¡Vamos! ¡Vamos a cara! Ya momento, llevábamos tanto tiempo esperando este momento. Os podéis imaginar, nosotros especialmente estamos nerviosos. No sé si algunos de vosotros seguramente hayáis ido a algún concierto más que para nosotros después de este casi dos años ya sin tocar y subirnos al escenario. Se nos hace verdaderamente especial y emocionante después de todo lo que hemos vivido. Quería empezar con esta canción. Es una canción que nació, como todos sabéis, en un momento muy delicado cuando no sabíamos qué estaba pasando o lo que sabíamos nos daba mucho miedo. Quería empezar con ella para, a modo de homenaje, dedicársela a toda la gente que se ha ido, a toda la gente que ha luchado por nosotros y que está luchando y que nos ha ayudado tanto en todo este tiempo para seguir viviendo. Así que este concierto que presentamos es en acústico, como todos estáis viendo. Es muy diferente a lo que solemos hacer. Nos hemos divertido mucho preparándolo. Nos hemos emocionado mucho pensando en todo lo que iba a pasar, por ejemplo, esta noche. Y aunque sea solo un poquito de esa emoción que nosotros traemos, esperemos que se instale ahí en vuestros corazones. Así que va por todos ustedes. Muchas gracias.